Sombras que sólo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho, grisa armadura guerrera, mi abuelo blanco. Pied esnudo, torso petrio, los de mi negro. Pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. África de selvas húmedas y de gordos gongos sordos, me muero, dice mi abuelo negro. Agua prieta de caimanes, verdes mañanas de copos, me canso, dice mi abuelo blanco. Oh, velas de amargo viento, galeón ardiendo en oro, me muero, dice mi abuelo negro. Oh, costas de cuello virgen, engañadas y avalorios, me canso, dice mi abuelo blanco. Oh, puro sol repujado, preso en el aro del trópico, oh, luna redonda y limpia sobre el sueño de los monos. Que de barcos, que de barcos, que de negros, que de negros, que largo fulgor de cañas, que látigo el del negrero. Piedra de llanto y de sangre, venas y ojos entreabiertos, y madrugadas vacías, y atardeceres de ingenio, y una gran voz, fuerte voz despedazando el silencio. Que de barcos, que de barcos, que de negros. Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita, y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan, y andan, andan, yo los junto. Federico, Facundo, los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos las fuertes cabezas alzan. Los dos del mismo tamaño, bajo las estrellas altas. Los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca. Los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran. Cantan, lloran, cantan, cantan.